Aquí comienza Red Más Noticias. Las autoridades de Colombia, de Paraguay y de los Estados Unidos están trabajando para tratar de dar con los responsables del asesinato del fiscal paraguayo, el fiscal Pesci, que fue asesinado en la isla de Barú. Hay 100 evidencias, una de ellas un video donde se ve claramente quiénes son los dos sicarios que lo mataron. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Muy buenas noches, han sido importantes los primeros detalles que han revelado las autoridades tanto de Colombia como de Paraguay en torno a la investigación por el asesinato de Marcelo Pesci. Hasta el momento lo más relevante que se ha contado es los detalles de la persona, quien sería el supuesto sicario que acabó con la vida de este funcionario paraguayo, así como un video en el que se ve a esta persona alquilando la moto acuática en la que se trasladó para cometer este crimen. Sin embargo, también la fiscalía ha revelado que una de las hipótesis es que este asesinato tiene relación directo con la investigación que adelantó en su momento Pesci en contra de un ciudadano líbanés que fue extraditado precisamente ayer desde Paraguay hacia los Estados Unidos. Aunque la mayoría de los detalles de la investigación son reservados, ya se han revelado videos de cámaras de seguridad del momento en el que el presunto sicario está alquilando la moto acuática aproximadamente 30 minutos antes de atentar contra la vida del fiscal paraguayo. En las imágenes se puede ver al hombre que viste ropa negra y un sombrero en el lugar en el que paga 200 mil pesos por el vehículo náutico. Y además se ve cómo abandona este sector antes de ir a cometer el asesinato. Las autoridades revelaron algunas de las características del presunto delincuente. Una persona más o menos de 1,74 es trilleña, acento caribe, que puede ser asociado al caribe colombiano o con otro país. Sí corresponde al caribe y a la frontera que Colombia tiene con otro país, con Venezuela. Un equipo de investigadores que nos permitiera de manera inmediata desde el despacho del señor fiscal, trasladar a los mejores investigadores y a los mejores fiscales. Esto nos va a permitir a nosotros tener tres grandes áreas de investigación de las cuales se han arrojado en este momento más de 100 elementos materiales probatorios. Y eso tendrá unos resultados contundentes contra quienes ordenaron este crimen y quienes lo ejecutaron. De acuerdo con los primeros avances de la investigación, el homicidio estaría relacionado directamente con la actividad laboral de Pesci, que en recientes operativos había golpeado fuertemente organizaciones transnacionales de lavado de activos y tráfico de drogas. La principal hipótesis que tenemos es que con ocasión de la función del fiscal Marcelo Pesci fue la muerte o los hechos que ocurrieron en el día de ayer en una de las zonas de Cartagena. Estamos hablando de un sistema de crimen transnacional, pero estamos hablando aquí de una alta planeación en donde muy probablemente hay una inversión de recursos para lograr ese magnicidio. La fiscalía y la policía además revelaron que se solicitó apoyo de la Interpol y de la Europol para dar con el paradero de personas que estarían en diferentes partes del mundo y que probablemente tendrían relación con los hechos. Desde la Fiscalía General de la Nación se ha informado que el cuerpo del fiscal permanecerá en medicina legal. Hasta tanto no se concluyan con los dictámenes forenses, pues esta es una de las evidencias más importantes que será aportada a la investigación. Información desde nuestra sala de reacción. Juan Carlos Giraldo, Redmán Noticias. Gracias, Chicho, por la información. En cuanto al video lo acaban de ver, pero la policía también mostró el retrato hablado del presunto asesino del fiscal paraguayo, de Marcelo Pesci. Informaciones recolectadas señalan que el sujeto habría arrendado la moto durante media hora y le hubiera pagado 200 mil pesos por ese alquiler. Sin embargo, después de llevársela, la devolvió a los 15 minutos. Eso generó sospecha. El retrato fue impreso en un cartel que se dio a conocer a nivel nacional y también Interpol lo tiene en los aeropuertos. Se teme, se presume que pueda salir del país, por eso ha habido un trabajo muy coordinado con Migración Colombia. Incluso el ministro de la Defensa habló de este tema. Hemos avanzado en algunas de las pesquisas desde ayer, ya se tienen los retratos hablados y esperamos que se resuelva prontamente. Todo es materia de investigación, está la información que pueda ser suministrada con esta recompensa de 2 mil millones de pesos y por supuesto, como siempre, nuestra Policía Nacional trabajará de la mano con las autoridades internacionales para esclarecer el hecho. Y hace un ratico en Medellín arrancó la manifestación en respaldo al alcalde Daniel Quintero. Los sectores sociales y muy afines a la campaña de Gustavo Petro salieron a las calles para rechazar el anuncio de la Procuraduría. Santiago Campos, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente en este momento allá en Medellín? Joani, televidente, buenas noches. Por el momento, bastante calmado ya en los últimos minutos, se han retirado a varios de los seguidores, especialmente del movimiento Independientes, que por varios minutos acompañaron al alcalde de Medellín, que rompió el silencio ante la opinión pública y los medios. Prácticamente durante todo ese tiempo expresó lo que en algún momento vimos a través de su cuenta de Twitter, donde decía que este era el inicio de un golpe de Estado, pero también dio a entender que la decisión de la Procuraduría tiene una posición bastante marcada políticamente hablando. Lo más llamativo es que de alguna u otra manera el alcalde dijo que ante lo anunciado por el presidente Iván Duque, con lo que tiene que ver con el alcalde encargado, dijo que es un alcalde fantoche. Incluso en otro momento también señaló que es un alcalde producto de Elgea. Bueno, pero ahora miremos qué fue los minutos anteriores ante este encuentro, donde diferentes exfuncionarios que estaban en la alcaldía de Medellín, ahora apoyan al alcalde de Medellín y dicen y reprochan que esta es una decisión que no va acorde a lo que ellos esperan para el futuro de la ciudad. Tras varias horas de espera, el presidente de la República, Iván Duque, confirmó que le fue comunicada la decisión de la Procuraduría y tomó cartas en el asunto. Hemos encargado como alcalde a Juan Camilo Restrepo Gómez, alto comisionado para la paz, durante el periodo que corresponda. Mientras esto sucedía, la plazoleta de la Empujarra se tornó de colores con personas cargando diferentes pancartas y camisetas alusivas a una tendencia política. Pero eso no enredamos al alcalde, la respuesta creo que no es la que yo... Gustavo Petro es el demócrata que va a gobernar a los colombianos el próximo 29 de mayo, vamos a votar todos por él. Señor Esteban, le repito nuevamente, de pronto este apoyo de estas campañas, de esta campaña presidencial al alcalde no lo enreda más porque no está señalando de participación en política. Para nada, los demócratas realmente sabemos que Gustavo Petro es quien va a gobernar el país. Sumado a esto, el secretario de gobierno expresó su inconformidad con la procuradora. Nosotros hoy particularmente, mi persona, estamos hoy liderando la campaña de Gustavo Petro en Antioquia, en el E. Capetero y en Chocó, y esperamos que todos los demócratas del país se unan en una sola voz a decir que no más dictadura el uribismo y que si la procuradora general de la nación realmente quiere hacer política con Federico Gutiérrez, que renuncie como nosotros renunciamos. En este encuentro de diferentes sectores sociales, en su mayoría motivadas por el movimiento independientes, encontramos al representante de la Cámara, León Frey de Muñoz, quien cuestionó el auto de la suspensión provisional de Quintero. Parece ser que la investigación lo hicieron anoche, cogieron trinos, comentarios, lo que otro dijo, no hay nada sustancial para suspender un mandatario y además un mandatario con una aceptación popular, un mandatario con más de 300 mil votos. Cabe anotar que según la procuradora Cabello, la participación en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos. Por cierto, el alcalde de Medellín insistió en que todavía no ha sido notificado de forma oficial, que se ha enterado de la decisión a través de las redes sociales. Además, se entiende o se sabe, dijo él, que cuando tenga la notificación, lo primero que hará será una acción de tutela para luchar por el cargo y así, no perderlo. Desde la capital de Antioquia, Redmás Noticias, Santiago Ocamposir, una feliz noche. Gracias, Santiago. Vamos al Congreso de la República porque una fuerte pelea se desató luego que el candidato presidencial Gustavo Petro, que estuvo en la mañana en su condición de liberal, se propusiera al uribismo acordar un pacto para supuestamente respetar la Constitución. Esto fue lo que pasó. Ante la plenaria del Senado, Gustavo Petro propuso un pacto de cara a las elecciones y tras criticar la suspensión del alcalde de Medellín. A que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, los aplaudimos. Si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. Este tema desató un duro rifirrafe en el Congreso entre uribistas y petristas. Pues eso sí es una vergüenza venido de usted. Usted que defiende la dictadura cubana que lleva aguantando hambre 62 años a ese pueblo. Usted que defiende a Ortega, que se apropió de ese país y encarceló a todos los opositores. Usted que es el gran amigote del extinto expresidente Hugo Chávez. Que hay un consenso entre los 100 senadores, 108 creo yo, hasta de su partido. De que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. No es el tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro. Habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo. Y usted cree que todo lo que toca lo vuelve exguerrillero, exparamilitar, excorrupto, exbandido. Y no, señor. Usted lo que tiene es un pacto criminal y el que está rompiendo el Estado de Derecho y la Constitución y la institucionalidad es usted. Bien suspendido el alcalde Quintero. Usted no puede caer en la injuria y la calumnia. Aquí el único pacto criminal es el de Ñeña y el de Matamba. El único pacto criminal es el del Clan del Golfo, que se tomó medio país. Ante el cruce de acusaciones, otros sectores políticos hicieron un llamado a la mesura. Que aquí ambos sectores están haciendo, no solamente pone en ridículo el ejercicio de este Senado de la República ya bien golpeado en la opinión, sino que nos hace quedar a todos como unos tontos. Ese es nuestro Congreso. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció el inicio de un proceso penal contra los cuatro menores de edad involucrados en la violación de una niña en un colegio aquí, en el sur de Bogotá. Explicó que al ser mayores de 14 años, entra a operar la responsabilidad penal adolescente. La directora del ICBF, Lina Erbeláez, aseguró que en el caso de la niña de 13 años sometida a violaciones en su propio colegio, la justicia actuará. Los niños, al ser mayores de 14 años, pueden entrar o entran en el esquema de responsabilidad penal adolescente. Lo que nosotros sí hacemos es iniciar el proceso penal contra los adolescentes. La funcionaria añadió que pese a ser inimputables, los responsables podrán ser condenados por sus actos. El juez debe determinar cuál es la condena para estos adolescentes, pero deben ser aquí, precisamente, condenas ejemplarizantes para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. La personería también anunció actuaciones en el caso. Hoy se realizó un plantón donde los estudiantes del colegio Jaime Pardo Leal exigieron no estigmatizar a toda la comunidad educativa y pidieron protección para que casos similares no se repitan. Están apoyando a la rectora y me imagino que los profesores, la rectora le dijeron a todos los alumnos, ayúdenme porque eso es una mentira, me quieren sacar del colegio. El CTI de la Fiscalía continúa en la investigación. Las directivas del colegio aún no se pronuncian, y no han precisado si expulsarán a los jóvenes involucrados. Nosotros aquí en Red Banotistas seguimos esperando la versión de las directivas del colegio sobre este gravísimo caso. A sólo 18 días de las elecciones se intensifican las correrías de los aspirantes. ¿Qué hizo Gustavo Petro hoy? Estuvo en diferentes plazas públicas en el objetivo de ratificar su mensaje de cambio. Fusagasugati y Madrid-Cundinamarca fueron los escenarios escogidos por el candidato del Pacto Histórico para dar inicio a sus cierres de campaña, de cara a la primera vuelta presidencial, donde espera obtener la victoria sin las mafias de la compra de votos. Un congresista que nunca habla puede tener 200 mil votos y volverse a reelegir, porque compró los votos. Y compró los votos con dos fuentes de dinero, los del narcotráfico y los de la corrupción. Ante la polémica que ha suscitado la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Petro señaló que eso es ir en contra de la Constitución. ¿Y qué hace como procuradora? Rompe la Constitución, rompe la ley, burla el voto popular de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín. Para Petro es momento de cambiar, por eso evocó el libro de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, por lo que para él no han pasado 100 años, sino cinco ciclos de soledad. Y nos vamos a la otra campaña. El candidato a la presidencia Federico Gutiérrez continúa con sus recorridos por el país y dice que su campaña está creciendo. Insistió en la necesidad de contener la inflación que golpea la economía colombiana y desde Santander habló de la necesidad de mantener la industria petrolera. La apuesta de Federico Gutiérrez en la recta final de la campaña está en las regiones. El candidato ha logrado convocatorias masivas. Este miércoles lo hizo en Barranca Bermeja, Santander, el Banco Magdalena y Mompos Bolívar. Ya tenemos un pie en segunda vuelta. El otro candidato lleva 12 años en campaña. Nosotros llevamos tres meses y ya estamos en segunda vuelta y vamos para arriba y vamos a ganar la presidencia. En sus discursos, el aspirante ha insistido en la necesidad de contener la inflación que está golpeando los bolsillos de los más vulnerables. Las familias colombianas hoy están agobiadas por los altos precios de los alimentos. Vamos saliendo de una pandemia donde hay una afectación económica en los hogares. Entonces la gente quedó con menos ingresos, la gente perdió empleos. Pero ahora entonces ¿qué termina pasando? Pues miren cómo suben los alimentos y la inflación disparada. Hay que controlar rápido esa inflación. Desde Barranca Bermeja, FICO se refirió al petróleo y su propuesta para avanzar en el camino a la transición energética. Entender que no es como algunos otros dicen que es que esto hay que acabar de un día para otro. Miren, las regalías, por ejemplo, que le dejan al departamento, que le dejan a Barranca Bermeja, gracias a eso pueden haber muchas inversiones sociales. Claro que tiene que haber una transición energética. Inclusive también esta región es un potencial también para el tema de energía solar. El exalcalde de Medellín también se comprometió a poner en marcha la navegabilidad del río Magdalena, ejecutar el canal del dique para contrarrestar las inundaciones y garantizar el acueducto y alcantarillado para las comunidades de estos municipios. Y vamos con otra campaña, la de Luis Pérez, que hoy, argumentando que no hay espacio para las ideas, dice él, y que llegó tarde a la carrera presidencial, decidió renunciar a su camino a la casa de Nariño. A través de un comunicado, el exgobernador de Antioquia aseguró que la presidencia es un juego de ping-pong, donde solo hay bolas para los extremos, eso es lo que dice él. Y allí solo encontró un ambiente polarizado, lleno de odios y dividido entre buenos y malos. Dice que se va y que no aspira más a la presidencia. Sin embargo, su foto aparecerá ahí, en el tarjetón. ¿Por qué? Porque los tarjetones ya están impresos, ya no se puede hacer absolutamente nada. Dos nuevos cadáveres ocultos en bolsas de basura fueron encontrados en el sur de Bogotá. Los cuerpos fueron encontrados en una carreta de reciclaje ubicada en el barrio Bellavista, en la localidad de Kennedy. Con estos dos cuerpos, ya son ocho los que han encontrado las autoridades en los últimos días en la capital de la República. Trabajar con todas nuestras unidades de policía judicial e inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para determinar cuáles fueron las personas que causaron la muerte de estos dos seres humanos. Efectivamente, presentan signos de violencia, por arma de fuego y objeto contundente. Mucha atención que un soldado fue asesinado, seis más están heridos y un policía permanece desaparecido. Tras una emboscada contra la fuerza pública que se presentó esta tarde en el sur de Bolívar. El ataque fue ejecutado, dicen las autoridades, por el ELN. Unidades de la policía y la Fiscalía ya se trasladan al lugar para hacer reconocimiento del hecho, hacer el levantamiento del cuerpo. Más adelante vamos a ampliar esta información. Las ironías de la vida. Un conductor de una ambulancia causó una tragedia en el centro de Bogotá. El hombre se habría pasado en rojo el semáforo de la calle Sexta con carrera 27. Atropelló a dos motociclistas y a un ciclista. Uno de los conductores de moto murió en el accidente. Todo indica que la ambulancia transitaba sin la sirena encendida y no atendía ninguna emergencia. Este caso está en investigación. Quieren saber qué fue lo que pasó y por qué el conductor actuó de esa manera. Lo cierto es que hay una persona que falleció. Hablamos ahora de la empresa de mercadería propietaria de la marca Justo y Bueno. De Justo y Bueno. Solicitó ante la superintendencia de sociedades la apertura del proceso de liquidación. Tomó la decisión luego de que no llegaran los recursos que la firma china JF Capital prometió para salvarla. El anuncio de que el rescate de Justo y Bueno estaba listo y que la empresa china JF Capital pagaría las deudas y asumiría la operación no se hizo realidad. El plazo de 10 de mayo que estableció la superintendencia de sociedades para que se presentara el plan para mantener a los supermercados populares no se cumplió. Por eso solicitó la apertura del proceso de liquidación ante la superintendencia de sociedades. No se recibió ningún pago por parte de la compañía china JF Capital ni la información que se pidió sobre el plan de pagos y de gastos de administración. Se calcula que se debe de alrededor de 628 millones de dólares para financiar las deudas y pagar a los proveedores, así como para financiar un plan de expansión a México, Ecuador y Argentina. El 29 de marzo pasado Justo y Bueno informó que HD Colombia, casa matriz de mercadería SAS y la marca Justo y Bueno había firmado un acuerdo con FC Capital Internacional, compañía china que asumía el compromiso de pagar a creencias e iniciar la reorganización. Algunos de los involucrados dijeron entonces que los estaban tomando el pelo nuevamente, mientras que otros insistieron en la necesidad de evitar su cierre y salvar la empresa con esta última oportunidad. Debido a ese informe, el superintendente delegado para este proceso aplazó para el 12 de mayo la audiencia y solicitó que dos días antes de esa fecha hicieran los desembolsos y se presentara el plan a seguir, porque hasta el momento era solo una información de prensa que no tenía sustento en documentos. La inversión prometida resultó ser un cuento chino. Un cuento chino. Seguimos. En medio de la conmemoración de los 10 años de la firma del TLC entre Colombia y los Estados Unidos, el presidente viajó a Nueva York, donde se reunió con varios invencionistas. Allá dijo que la economía colombiana va a crecer este año 6.8 por ciento en el primer trimestre. Durante esta visita, que fue muy rápida, relámpago, el presidente habló con diferentes inversionistas. Les expuso que la economía del país viene bien, que viene creciendo, y aseguró que los proyectos de infraestructura, los viales y de transición energética son los más atractivos a nivel internacional. Además, señaló que solamente Estados Unidos ha invertido más de 500 millones de dólares en Colombia en lo que va corrido del presidente Al. Los cálculos que ya tenemos con el equipo económico de la presidencia, con el Ministerio de Hacienda, con Planación Nacional, nos permite decir que este primer trimestre del año 2022 tendremos un crecimiento que supere el 6.8 por ciento con respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Pero eso qué significa? Que estamos ante el mejor primer trimestre en términos de crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. FEDES Arroyo, que es el centro de pensamiento de la economía colombiana, presentó una serie de propuestas a todos los candidatos, recomendaciones de política pública, que inicia con una reforma pensional que plantee un ingreso básico general y dice FEDES Arroyo, buscará eliminar los subsidios a las pensiones de los más ricos. En medio de una intensa campaña presidencial y tras seis meses de investigaciones, FEDES Arroyo presenta una serie de propuestas sobre qué hacer con la política pública. El objetivo es mostrar los problemas que hay en Colombia en el empleo, desarrollo productivo, salud y educación, por citar solo algunos, y plantear propuestas para buscar su solución. Bueno, hoy hemos hecho el lanzamiento de una serie de documentos de política pública en donde abordamos temas económicos como el mercado laboral, desarrollo productivo, temas tributarios, también componentes relacionados con la política social, educación y salud. El centro de estudios inicia con su propuesta de reforma pensional para mejorar la cobertura, entregar subsidios a quienes de verdad lo necesitan y en general eliminar las inequidades. Nuestra propuesta se acaban con los subsidios a las pensiones más altas, porque el único subsidio que permanecería sería el del primer pilar, que sería universal y gratuito para todos los adultos mayores. Se plantea, por ejemplo, un pago básico en un primer pilar que entregaría un auxilio gratuito mensual de 500 mil pesos para adultos mayores de 65 años. Un primer pilar que sería un auxilio universal gratuito para todos los adultos mayores. Esto se complementaría con un segundo pilar, muy similar al actual desde el punto de vista de las contribuciones, 16% de contribuciones a ese pilar. Y finalmente tendríamos un tercer pilar voluntario, similar al que existe actualmente, en donde las personas, como su nombre lo indica, voluntariamente podrían aportar. El centro de estudios calcula que el costo del primer pilar sería de 2,18% del PIB. La propuesta busca mejorar la cobertura e incentivar la competencia donde entraría todo el que esté en capacidad de hacerlo. Según FEDESARROYO, estos documentos buscan aportar al debate sobre políticas públicas en un momento en que llega un nuevo gobierno que tendrá que impulsar reformas difíciles, pero necesarias. La noticia más importante en el mundo hoy es la inflación, también es en Colombia, en todo el planeta. Es muy alta en casi todos los países, pero especialmente en los Estados Unidos. Si usted lo compara con lo que pasaba el año pasado, aumentaron 8,3%. Eso quiere decir que puede haber alzas incluso en los intereses. Y acuérdese que lo que pasa en Estados Unidos impacta a toda la región. Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues nuevamente superó las expectativas. La inflación en Estados Unidos lleva disparada siete meses y hoy se conoció esta cifra del 8,3%, algo que ayer ya había adelantado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Si bien la inflación en abril fue de 8,3% en su dato anualizado, es decir, estuvo un poco por debajo del mes anterior, cuando registró el nivel más alto para un año en cuatro décadas al llegar a 8,5% en marzo, no bajó como esperaban los analistas del mercado, quienes insisten en que el mes de marzo fue el pico máximo. Los expertos hablaron de que vea señales que mostraban que a partir de abril se comenzaría a notar una reducción en los precios y de hecho le apostaban a que estuviera entre 7,9 y 8,1%, pero el dato de 8,3% los vuelve a sorprender. Por esta razón, dicen que hay que esperar que la Reserva Federal vuelva a aumentar las tasas de interés para obligar a las personas a bajarle el ritmo a sus compras, a lo necesario. El aumento en los precios de la economía por diversos factores como la guerra en Ucrania y la limitada oferta de contenedores que dejó la pandemia se suma al incremento de parte de los salarios, lo que significa que la inflación va a permanecer alta por un buen tiempo. Algunos reportes de analistas dicen que son muchos los productos que siguen presentando aumentos los precios, pero a un ritmo menor, lo que da pie para pensar que el costo de vida va a bajar, pero en el futuro. Desde Europa, los analistas recuerdan que la inflación se comenzó a disparar desde abril de 2021 debido a los problemas que generó la pandemia, el COVID-19 y la posterior reapertura de mercados que aumentó la demanda de productos y elevó los precios. Ahora los cierres de China y la guerra en Ucrania se suman a esta coyuntura, ya que la parálisis que se puede presentar en el movimiento de mercancías también se traduce en mayores precios de los productos. Los reportes de la prensa económica indican que la inflación en bienes y materias primas disminuyó un poco en abril, pero los costos de los servicios se incrementaron. Los alimentos, por ejemplo, aumentaron 0,9% solo en abril y 9,4% si se compara con el mismo mes del año anterior. También subió la vivienda y el alquiler, así como los servicios energéticos que incluyen la electricidad y gas, aunque bajó levemente la gasolina con relación al mes de marzo. Y después de que pudieran evacuar algunos civiles de la planta siderúrgica Sovstal en Mariupol, crece la incertidumbre por los cientos de soldados quienes resisten a los bombardeos rusos, muchos de ellos heridos sin poder ser evacuados. Ucrania está proponiendo un intercambio de combatientes de la planta por prisioneros rusos. Hasta el Vaticano llegaron esposas dolidas y angustiadas para pedir personalmente ayuda al Papa para que intervenga en la guerra. Esperamos que todos juntos puedan ayudar a salvar las vidas de nuestros maridos, la vida de los soldados de Sovstal. Las condiciones son terribles, quedan menos suministros, no hay alimentos, ni agua, ni condiciones médicas. El último hospital fue destruido por bombas rusas, es una situación terrible. Alemania ya recibe menos gas desde Rusia y hacen referencia a las repercusiones globales de la guerra. Es una guerra y tiene consecuencias para el mundo entero, la consecuencia es clara. Ahora hay un aumento en los precios de la energía, de los aislamientos. Debería preocuparnos que los países que desempeñan un papel importante en la seguridad alimentaria mundial no puedan suministrar alimentos a los países que tradicionalmente abastecen. Entretanto, Ucrania propone un intercambio de combatientes de la planta de Sovstal por prisioneros rusos. Autoridades reconocen que es prácticamente imposible poder rescatar a los soldados ucranianos quienes resisten en la planta. Es muy importante porque la industria siderúrgica de Ucrania era uno de los principales sectores industriales orientados a la exportación en Ucrania y alrededor del 50% de los ingresos en moneda extranjera fue creado por los sectores metalúrgicos y mineros de Ucrania. Por ahora, desde la ONU no prevén negociaciones de paz en Ucrania. Era claro para nosotros que en este momento no hay posibilidades inmediatas de un acuerdo de paz o posibilidades inmediatas de un alto el fuego global. Pero no pierden la esperanza de que pronto la guerra llegue a su fin. Espero que nada dure para siempre. Esta guerra no durará para siempre. Llegará un momento en el que las negociaciones de paz estarán en marcha. Pero una cosa puedo decirles, es que nunca nos daremos por vencidos. La Unión Europea dejará de exigir desde el próximo lunes tapabocas en aviones y aeropuertos. Así lo confirmó el director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y que ha sido calificado como un gran paso hacia la normalización del transporte aéreo. Sin embargo, recuerdan que el uso de tapabocas será recomendado para los vuelos desde o hacia donde sea obligatorio su uso. Estas nuevas recomendaciones entran en vigor el próximo 16 de mayo. Y a esta hora en Redman Noticias vamos a hacer un break de todo este mare magnum de noticias diarias para hablar de una noticia bonita, positiva, para hablar de lo que en la Armada llaman la fiesta del mar. Es el Sail Cartagena 2022. Imagínense que van a venir los veleros de México, de Brasil, veleros como el nuestro, como el Gloria. Es la fiesta de la Armada y una fiesta también para la heroica. Señor Contraalmirante Javier Alfonso Jaime Espinilla, director de la Escuela de Naval de Cadetes, Almirante Padilla. Bienvenido a Redman Noticias. Es un gusto tenerlo con nosotros. Giovanni, el gusto es mío de poder estar en este escenario tan maravilloso para poder contarles un poco de lo que es este gran festival de veleros Sail Cartagena de Indias 2022. ¿Cómo es un festival de veleros? Sabemos que van a llegar estos barcos insignias de las Armadas de los países de la región. ¿Pero qué pasa en ese evento como tal? Bueno, primero que vamos a tener la presencia de cinco grandes veleros mayores. Como tú lo decías muy bien, vamos a tener la visita de veleros de México y de Brasil, del Cuauhtémoc y del Cisne Branco, que nos han acompañado en las anteriores ediciones de este Sail. Este Sail se viene realizando desde el año 2006, es decir, estamos en la quinta versión, se realiza cada cuatro años. Y vamos a tener la visita también del buque Almirante Cambiazo de República Dominicana. Es la primera vez que va a entrar a la bahía de Cartagena y el Capitán Miranda. Dentro de todo este gran festival, por ejemplo, como dato curioso, cuando vaya ingresando el buque Almirante Cambiazo, que es la primera vez que entra a Cartagena, va a ser recibido con honores de cañón a la entrada a la bahía interior. Para todos quienes estén en Cartagena o decidan viajar desde cualquier parte del país a acompañarnos, el día sábado 21 de mayo, a las 10 de la mañana, va a estar haciendo ingreso a la bahía interior de Cartagena nuestro primer velero, el velero de República Dominicana. Y van a hacer un recorrido a lo largo de la bahía que les va a permitir a todos quienes estén ubicados allí sobre la parte peatonal de Castillo Grande, Boca Grande o de Manga, poder observar estos veleros llenos de color, de majestuosidad, con la música propia de cada uno de sus países. Van a ser cinco grandes veleros que van a llegar a nuestra base naval en Boca Grande. Señor Almirante, ¿y uno que civil puede entrar a los barcos con los niños y la familia? Claro, aparte de esta entrada que le van a ver el día sábado, a partir del domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, van a tener la posibilidad de entrar con su familia de manera gratuita, a conocer cada buque, a hablar con sus tripulantes, que les cuente sus experiencias, cómo es la vida en el mar, cómo es ser marino no solo en Colombia, sino en estos países, que le cuenten las historias del recorrido que empezó ya en febrero de este año. Este gran evento empezó en Brasil, Giovanni, en febrero de este año y viene recorriendo Sudamérica. ¿Y hasta qué país llega? Una vez termine el 26 de mayo la estadía en Cartagena, ellos prosiguen dentro de este gran evento Vela Sudamérica hacia República Dominicana, Curacao y Veracruz, México, donde es el puerto donde termina este gran evento de Vela Sudamérica. Este es el gran evento que se realiza cada cuatro años. Señor Almirante, ¿quiénes van a bordo de los veleros? ¿Los estudiantes de la escuela? En el caso nuestro van los estudiantes de la escuela y en general es una costumbre de casi todos los países porque es a bordo de un velero donde el joven alumno que aspira a ser oficial aprende que es solamente con el trabajo en equipo que un velero y un buque puede funcionar y puede cumplir sus operaciones de forma segura. Además, es la oportunidad para colocar en práctica todo lo que ha aprendido en el aula de clases, vivirlo y sentirlo en el mar. Esta es una labor social de la Armada, finalmente, de acercarse a los ciudadanos. ¿Por qué deciden hacer este tipo de eventos? Este evento, cuando surge en el 2006, surge como una iniciativa de las marinas de la región en vista de que casi todos los países estábamos cumpliendo el bicentenario de nuestra independencia, de la formación de las repúblicas, etc. Es así como empieza el inicio de este ciclo con Argentina y Chile, en el 2006. Y así se ha venido replicando a lo largo de los años. Ha sido un tema exitoso para el caso de Colombia. El puerto de Cartagena recibe una gran cantidad de turistas, se mueve la economía. Esto trae muchos beneficios para toda la región. Adicionalmente, contarte que en este marco de este bicentenario, este pequeño bocado de veleros va a ser el aviso importante del bicentenario de la Armada, que lo vamos a hacer el año entrante. 2023, vamos a celebrar los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo con nuestro almirante Podilla. Y ahí vamos a tener una gran cantidad de veleros y buques que nos van a acompañar en esa gran festividad. Es decir, si no tienes la oportunidad de pegarte la ida a Cartagena este año, el otro año va a ser también una cosa sensacional. La Escuela Naval de Cadetes Almirante José Prudencio Padilla es la universidad de los marineros, de los oficiales de la Armada Nacional. Pero tiene una particularidad y es que ya también es un centro de alta tecnología. Hoy un estudiante, un joven que quiera definir su futuro profesional y quiera ser marino, puede estudiar no solamente para ser parte de una fuerza, sino de qué otras carreras. Claro. En la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla formamos a los oficiales y eso es lo más importante. Pero le damos también la posibilidad de prepararse académicamente para que de esa manera puedan aportar mejor a la Marina y al país. Hay dos programas básicos que se llaman Ciencias Navales y Ciencias Navales de Infantería Marina, que lo cursan durante los cuatro años que dura su formación como oficiales. Es la universidad. Es la universidad. Nosotros somos reconocidos como universidad de 1977. Adicionalmente a eso les ofrecemos otros programas de pregrado en Oceanografía, en Ingeniería Naval, en Ingeniería Electrónica, en Administración Marítima y en Administración. Son unos segundos pregrados que pueden cursar nuestros oficiales para que su formación profesional sea más acorde idónea a los retos que enfrenta ese oficial en el mar. La Armada Nacional le ha invertido mucho, señor Almirante, a mí me salgo un poquitico el tema del SAIL al desarrollo de embarcaciones. Cotecmar le está vendiendo buques de guerra a otros países que se hacen en Colombia o no. Sí. A través de nuestro ASIL de Cotecmar hemos trabajado algunos proyectos de la mano con ellos para el diseño y construcción de buques. De hecho, dentro de este festival de veleros está recorriendo una patrullera que se llama la 20 de julio, la RC 20 de julio, que fue la primera patrullera oceánica construida en Colombia y que eventualmente hace los cruceros a la Antártida. Sí. De este tipo de buques se han vendido a la región, Guatemala, a Brasil, unas más pequeñas. Estamos haciendo exploraciones con otros países porque la industria colombiana está teniendo un reconocimiento a nivel regional muy importante, lo que habla muy bien de la calidad de nuestros diseños y del profesionalismo de quienes trabajan en el astillero en toda la construcción de estos buques. Señor Almirante, pues muchas gracias, qué rico tenerlo acá y sobre todo qué orgullo que la Armada Nacional esté haciendo este tipo de cosas tan importantes para el país y sobre todo para la cultura del mar. Gracias por estar con nosotros. Giovanni, muchas gracias por haberme invitado y esperarlos a todos del 21 al 26 de mayo en Cartagena en este gran festival de veleros. Mucha atención, la Corte Constitucional acaba de tomar una importante decisión. Acaban de aprobar en Colombia el suicidio médico asistido, el cual estaba prohibido y penalizaba a los responsables con una sanción de 16 a 36 meses de prisión. Ampliamos la historia. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues es una decisión muy importante que acaba de tomar la sala plena de la Corte Constitucional con una votación de 6 a 3 en la que se levanta la penalización para las personas que asistan médicamente a una persona para que se suicide. Hay que decir que esto es bien diferente al procedimiento de eutanasia asistido que actualmente rige en Colombia y que también fue aprobado recientemente por la Corte Constitucional. En este caso, un médico proporciona el medicamento o elemento a un paciente que requiera o que haya tomado esta decisión para que él por su propia cuenta tome la decisión de terminar con su vida. Diferente de la eutanasia que es por medio de un procedimiento médico que ha sido autorizado por una junta médica directiva y que es realizado precisamente por personal médico. En este caso, simplemente el médico entrega el medicamento al paciente para que éste tome la decisión de terminar con su vida, pero atención porque no se trata simplemente de aplicar el suicidio médico asistido, tiene que haber unas condiciones y así lo hizo saber la Corte Constitucional al proteger este derecho fundamental al morir dignamente. Se trata de lo siguiente, cuando el paciente esté debidamente diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, además cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta de ello que sean incompatibles con su idea de vida digna y además que tenga el consentimiento del paciente para la asistencia médica de suicidio. Es una información y un fallo muy importante de la Corte Constitucional que además de proteger el derecho a morir dignamente por medio de la eutanasia, ahora lo hace por el suicidio médico asistido. Información de último minuto desde nuestra sala de redacción. Juan Carlos Giraldo, Redman Noticias. Gracias, Chicho, por la información. La otra noticia tiene que ver con el reemplazo de Daniel Quintero, es el actual comisionado de paz, lo nombró el presidente porque así dice la norma que debe ser, es Juan Camilo Restrepo, queda en el cargo como alcalde encargado de Medellín durante los próximos tres meses. Por ser un distrito especial, la designación del alcalde encargado de Medellín quedó en manos del presidente Iván Duque. Según la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender al alcalde del distrito de Medellín, la cual ya no fue comunicada, hemos encargado como alcalde a Juan Camilo Restrepo Gómez, alto comisionado para la paz, durante el periodo que corresponda. Esta decisión se da luego de que la procuradora Margarita Cabello anunciara la suspensión temporal del actual mandatario local Daniel Quintero, quien está siendo investigado por presunta participación política. El alcalde respondió. Un alcalde, un alcalde que pretende romper la institucionalidad de la ciudad. El comisionado Restrepo estaría en el cargo inicialmente durante tres meses o hasta cuando culmine el proceso electoral en Colombia. También, sí Quintero adelanta alguna acción jurídica para apelar la decisión. Se espera que en las próximas horas, desde el Ejecutivo, expidan el decreto que oficialice el nombramiento de Juan Camilo Restrepo Gómez. Y sobre este tema de la salida de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, la sanción o el retiro de cargo mientras se hace la investigación, la Procuraduría explicó que no es solamente por el video, Paula. Y estoy aquí viendo el documento de la Procuraduría tiene 22 páginas. 22 páginas y hay por lo menos, dice el documento, 10 sanciones. Es cierto, porque inicialmente cuando la Procuradora le anunció al país la decisión que tomaba de investigar y de suspender temporalmente de sus cargos al alcalde de Medellín, el Ibagué, pues se pensó que era por este último video donde sale el alcalde de Medellín manejando y diciendo que el cambio en primera. No, 10 actuaciones son las que hace públicas hoy el ente de control registrando estos actos en los que supuestamente habría intervenido en política el alcalde de Medellín. Aquí los vamos a recordar y también les traemos de nuevo el contexto de ese video, de esas palabras del alcalde de Ibagué, que también lo llevaron a ser objeto de esta misma decisión por parte de la Procuraduría de Investigación y de Suspensiones de Temporal. En un documento de 20 hojas, la Procuraduría expuso los hechos por los que ordenó suspender por tres meses al alcalde de Medellín. Algunos son trinos en los que, al parecer, Daniel Quintero mostró una inclinación política como este del 17 de marzo. Se debe revisar cada voto, empezar por las mesas con cero votos para el Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana. También uno del día de las elecciones, en el que Quintero publicó una foto mostrando por cuál consulta voto. En el expediente también hay una entrevista de la FM, en la que el político supuestamente confirma su cercanía con el petrismo. ¿Pero eso hace que el alcalde tenga unas posiciones hacia el petrismo? Yo lo que diría ya de forma general es como dijo Juan Gabriel alguna vez, lo que es obvio no se pregunte. Otro de los hechos es la renuncia de al menos seis funcionarios de la alcaldía de Quintero que se fueron para la campaña de Gustavo Petro. Como ganamos la alcaldía, en las calles, con la gente, vamos a sumarnos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y la abierta posición a favor de la esposa del alcalde por esa fórmula presidencial. Diana Osorio, mi voto por el cambio en 2022 será Gustavo Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta. Cambia la historia. Un audio de la senadora electa Isabel Zuleta también fue adjuntado al expediente. Y nosotros, así el señor alcalde esté haciendo parte del pacto histórico o esté apoyando, nosotros también lo hemos denunciado. Y por último aparece el video en el que Quintero pronunció unas palabras que hacen parte de la campaña de Petro. El cambio en primera. El alcalde de Ibagué también está entre los políticos suspendidos. El ente de control lo apartó de su cargo por este video en el que manifestó de manera abierta su voto. Bueno, yo me identifico con el equipo por Colombia, de los que han hecho, por supuesto, este país. Entonces ahí estaremos adelantando hoy nuestro derecho fundamental. Algunos de sus familiares también han participado abiertamente en la campaña de Federico Gutiérrez. Que es usted el presidente amigo de Ibagué, del equipo, de los estadismos que orgullosamente hoy nace, señor Ibagué. La procuradora defendió sus facultades tras las críticas de algunos sectores políticos por estas decisiones. Mantendremos el perfil de buscar la conciliación y la reconciliación, pero tener igualmente mano dura para que, por mi experiencia profesional y mis antiguos trabajos, siempre tomar decisiones bajo la guía de un debido proceso y de una garantía para todos los sujetos procesales. La Procuraduría también suspendió a Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarca, Quindío, por presunta corrupción al sufragante, y a Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nata Gahuila, por al parecer participar en política en sus redes sociales. Pero de la decisión de la procuradora hay todo un revuelo, porque unos dicen que sí puede sancionar temporalmente, otros dicen que no. El debate no solamente es jurídico, también es político. Hablamos con expertos en los temas jurídicos para ver si la Procuraduría tenía la competencia o no de hacer lo que hizo. Según la Procuradora General Margarita Cabello, existen diferentes y repetidos antecedentes que legitiman a la función disciplinaria que se ha tomado en las últimas horas. Tal decisión a las luces del experto abogado penalista Francisco Bernate viola el fallo de la CIDH que en su momento tomó en el caso del alcalde Gustavo Petro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo de manera clara dos puntos. Primero, que debía separarse la función de investigar a la de juzgar. Ello se hizo de forma, pero hoy en día investiga y juzga a la Procuraduría, de manera que no se cumplió con ese estándar. Y en segundo lugar, estableció que no se puede inhabilitar o destituir a un funcionario público. Si bien no se refirió precisamente a la suspensión, pues es evidente que se trata de retirar al cargo público de manera temporal a una persona de elección popular, por lo que en nuestro criterio no es procedente la suspensión del alcalde de Medellín a la luz, insisto, de lo que sostuvo la Corte Interamericana. Sería una función reservada al juez penal. Incluso el experto abogado penalista va más allá y asegura que esto podría generar una crisis institucional. La Procuraduría General de la Nación, al no ser un órgano jurisdiccional, no puede tomar este tipo de decisiones porque está afectando el derecho de los ciudadanos a que quien ellos eligieron sea quien gobierne. Esa decisión solo la puede tomar un juez. De manera que, en mi criterio, es evidente que no se está cumpliendo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguramente vendrá ahora una tutela donde tendrá un juez de la República que decidir. Y lo más probable es que decida en favor de lo que ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, el abogado experto en derecho constitucional, Juan Manuel Charri, advierte que la Procuraduría, constitucionalmente, está legalmente capacitada para tomar esta decisión. Las normas de carácter disciplinario le permiten a la Procuraduría General de la Nación suspender provisionalmente a servidores públicos cuando con su conducta puedan seguir o infligiendo la norma o entorpeciendo la investigación. En este caso podría, creo yo, seguir infligiendo la norma que es la prohibición de intervenir en política. De manera que, de acuerdo con el marco jurídico, la Procuraduría sí podía suspender provisionalmente a un funcionario público por intervención en política. Frente al antecedente ya fallado por la CIDH, Charri señala que en este caso solo se trata de una medida provisional que no violaría el fallo de la Corte. La destitución y la suspensión en algunos casos son sanciones. Acá lo que hay es una medida provisional que se le aplica a cualquier funcionario público de suspensión provisional mientras se adelanta la investigación, con el ánimo de que no entorpezca la investigación o que no continúe infringiendo la norma. De acuerdo con Juan Manuel Charri, el gobernador de Antioquia, sería la autoridad encargada de nombrar a quien reemplazaría en su cargo provisionalmente al alcalde de Medellín. Bueno, vean ustedes cómo entramos a la dimensión jurídica y política de este hecho que ayer fue noticia y ha sido noticia durante las últimas horas. La dimensión política, recuerden, el alcalde Daniel Quintero organizó en la tarde de hoy, al final de la tarde de hoy, en la Alpujarra una manifestación a su favor. Muchos de los que estaban allí eran incluso funcionarios de la alcaldía y hay quienes dicen que van a poner una demanda también, una denuncia, perdón, porque algunos de esos funcionarios habrían sido impulsados por el mismo alcalde o por los mismos subalternos para tener que ir a esa manifestación. No sé si será así o no será así, sus fanáticos tiene el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esa es la dimensión política. En la dimensión jurídica, dos cosas claves, dos discusiones claves que se están teniendo. La primera, desde la Constitución, pasando por el Código Penal, pasando por el Código Disciplinario, incluso en la Ley de Garantías, hay normas que delimitan qué pueden o qué no pueden hacer los funcionarios públicos en términos de política. Y allí hay varias dimensiones de las cuales en principio se podría sustraer el alcalde Quintero, porque hay cosas que dicen uso de recursos públicos. Bueno, ahí hay un caso que dice que unos buses que están destinados para transportar estudiantes en las escuelas públicas de Medellín se usaron para la campaña de Gustavo Petro. Habrá que investigar. Uso de su poder para llevar a los subalternos a votar de una manera u otra habría que demostrarlo. Pero hay algo que sí es innegable, el hecho de que él está, de alguna manera, usando su rol como alcalde para generar algún tipo de simpatía por uno de los movimientos, en este caso el de Gustavo Petro. Por eso es tan importante ese desarrollo de 10 puntos en 22 páginas de la Procuraduría, porque no es solamente el videíto de la palanca que puede ser susceptible de críticas o de valoraciones distintas, sino esos 10 cargos los que tendrán que ser allanados mientras dure esta suspensión y se avance en la investigación. Pero la otra dimensión jurídica, ustedes han visto las dos posiciones, y es si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que un organismo de control no puede terminar sacando de su cargo de manera definitiva a alguien que ha sido elegido por voto popular, es decir, destituyéndolo, en este caso se configuraría sí o no una excepción a ese caso de la Comisión. Pues bien, los expertos lo que dicen, ustedes han oído al doctor Charriés, una cosa es la suspensión sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dice que la Procuraduría no pueda hacerlo, incluso a un alcalde que ha sido elegido popularmente, otra cosa es la destitución y la inhabilidad, que fue lo que sucedió en el caso de Gustavo Petro y el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Por lo tanto, incluso con ese matiz de tipo jurídico podría caber el que esto no terminara cayéndose por cuenta de una potencial demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes dicen, ¿para qué querrán tenerlo suspendido y no destituido? Y hay otros que le responden, pues para que pase el periodo electoral. ¿Quién sabe si la cosa sea así? Y el tema del día, ¿qué opina de la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín por presunta participación en política? Déjenos saber su opinión con el numeral suspender a Quintero es... Me permito anunciar que por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. Uno, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia. Cambiamos de tema. Las autoridades de Colombia, de Paraguay, pero también de los Estados Unidos están revelando nuevos detalles en la investigación por el asesinato del fiscal Marcelo Pesci. En las playas de Barú, en la investigación hay 100 evidencias. Ya está el video de los 12 presuntos sicarios cuando alquilan la motonáutica. Pagaron 200 mil pesos, se la llevaron y la devolvieron a los 15 minutos. Está el video, se los mostramos a ustedes y ya hay también un retrato hablado que lo han distribuido por todos los aeropuertos del país. Lo tiene Interpol y lo tiene también Migración Colombia. Temen que ese ciudadano que dicen, aparentemente es extranjero, con acento caribeño, pueda salir del país. Aunque la mayoría de los detalles de la investigación son reservados, ya se han revelado videos de cámaras de seguridad del momento en el que el presunto sicario está alquilando la moto acuática aproximadamente 30 minutos antes de atentar contra la vida del fiscal paraguayo. En las imágenes se puede ver al hombre que viste ropa negra y un sombrero en el lugar en el que paga 200 mil pesos por el vehículo náutico. Y además se ve cómo abandona este sector antes de ir a cometer el asesinato. Las autoridades revelaron algunas de las características del presunto delincuente. Una persona más o menos de 1,74 es trilleña, acento caribe, que puede ser asociado al caribe colombiano o con otro país. Sí corresponde al caribe y a la frontera que Colombia tiene con otro país, con Venezuela. Un equipo de investigadores que nos permitiera de manera inmediata, desde el despacho del señor fiscal, trasladar a los mejores investigadores y a los mejores fiscales. Esto nos va a permitir a nosotros tener tres grandes áreas de investigación de las cuales se han arrojado en este momento más de 100 elementos materiales probatorios. Y eso tendrá unos resultados contundentes contra quienes ordenaron este crimen y quienes lo ejecutaron. De acuerdo con los primeros avances de la investigación, el homicidio estaría relacionado directamente con la actividad laboral de Pesci, que en recientes operativos había golpeado fuertemente organizaciones transnacionales de lavado de activos y tráfico de drogas. La principal hipótesis que tenemos es que con ocasión de la función del fiscal Marcelo Pesci fue la muerte o los hechos que ocurrieron en el día de ayer en una de las zonas de Cartagena. Estamos hablando de un sistema de crimen transnacional, pero estamos hablando aquí de una alta planeación en donde muy probablemente hay una inversión de recursos para lograr ese magnicidio. La Fiscalía y la Policía además revelaron que se solicitó apoyo de la Interpol y de la Europol para dar con el paradero de personas que estarían en diferentes partes del mundo y que probablemente tendrían relación con los hechos. Bueno, y como ya les contábamos, el retrato hablado del hombre que habría acabado con la vida del fiscal Pesci fue publicado en un cartel que difundió la policía. También están analizando fotos de la pareja durante su estadía en Cartagena en busca de pistas. La policía reveló el rostro por medio de un retrato hablado del presunto asesino del fiscal paraguayo Marcelo Pesci. Informaciones recolectadas señalan que el sujeto habría arrendado la moto durante media hora y habría pagado 200 mil pesos por ese alquiler. Sin embargo, después de llevársela, la habría devuelto a los 15 minutos. El retrato, trabajado por miembros de inteligencia y expertos perfiladores en criminalística, fue impreso en un cartel que se ha dado a conocer a nivel nacional. El ministro de Defensa se refirió al tema. Hemos avanzado en algunas de las pesquisas desde ayer, ya se tienen los retratos hablados y esperamos que se resuelva prontamente. Todo es materia de investigación, está la información que pueda ser suministrada con esta recompensa de 2 mil millones de pesos y, por supuesto, como siempre, nuestra Policía Nacional trabajará de la mano con las autoridades internacionales para esclarecer el hecho. También se conocieron imágenes de los instantes posteriores al asesinato del fiscal. En la isla de Barú se vio un gran despliegue de fuerza pública llegando al hotel de Cameron minutos después que se conociera del asesinato. Patrullas y un helicóptero de donde desembarcaron varios policías daban cuenta en ese momento de la gravedad del asunto. Mientras tanto, otros turistas que estaban en el hotel se mostraban consternados por la situación. Las autoridades también investigan la identidad de un hombre que aparece en una de las fotos que la pareja se tomó el pasado 7 de mayo en una de las calles de la ciudad amurallada. En ella se ve a un hombre con tapabocas detrás de los recién casados observándolos. La policía y la fiscalía trata de establecer quién sería esa persona y si eventualmente tendría relación con el crimen del fiscal Pecci. Hablamos de bullying, de bullying en los colegios, en el entorno de nuestros niños. Un comportamiento que es intimidatorio, que es destructivo, agresivo, reiterativo, intencional. Para los expertos es un desbalance de poder que se ejerce sobre una personita, sobre un niño. Y hay alarmas que se han encendido en colegios de todo el país y de todos los estratos. Y los papás tenemos que estar preparados y advertidos para saber en qué momento intervenir y en qué momento trabajar con los colegios. María del Rosario Concha es la rectora del Colegio Santa Francisca Romana. Directora, gracias por estar con nosotros en Redma Noticias. Un gusto estar con ustedes hoy aquí. ¿Cuándo es bullying y cuándo no es bullying? Como tú, Alba, acabas de decir, se trata de un comportamiento de bullying cuando hay una intimidación intencional que busca destruir, atacar a otro, donde hay un desbalance en el poder, una asimetría, y donde es un comportamiento donde hay un patrón, un comportamiento reiterado sobre una misma persona, de parte de un individuo o un grupo de individuos. Un papá está viendo y dice, bueno, pero en qué momento yo digo, mi niño está en un conflicto emocional con otra persona y en qué momento ya está siendo víctima del bullying. ¿Hay cifras cuando ya son tres, cuatro, cinco episodios? ¿O en qué momento de la actitud de un niño uno dice, mira, aquí hay un problema y hay que intervenir? Pues es importante aclarar lo que acabas de decir en relación a un conflicto. La diferencia entre bullying y conflicto. Un conflicto es un desacuerdo, una discusión frente a un tema que incluso a veces puede tener unos comportamientos bruscos de una de las partes, pero donde las dos partes están en las mismas condiciones y tienen las mismas oportunidades de defenderse y no se consolida como un patrón, sino que puede ser manejado desde una perspectiva de resolución de conflictos. Entonces, digamos que no hay un momento para decir, después de cinco veces, cuatro, no es un parámetro el número de veces que se presenta, pero inmediatamente, si hay más de una ocasión en el que esto sucede, pues se disparan las alertas para uno decir, hay que estar muy observantes e intervenir inmediatamente para impedir que se consolide en un patrón. María Rosario, ¿no puede decir que hoy el miedo en los casos de bullying es la emoción predominante? Yo diría que es una de las emociones predominantes, no la única. Pero precisamente por eso creo que una forma en la que tenemos que intervenir de manera contundente, inmediata, tanto los colegios como los padres de familia, es en la formación del desarrollo emocional, porque pueden ser múltiples las emociones que están interviniendo. Lo que pasa es que después de la pandemia, seguramente una de las emociones predominantes ha sido el miedo. Hemos vivido demasiado tiempo en el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Y para allá iba, uno pensaría que tal vez en la pandemia, en la virtualidad, esa pantallita se convirtió como en un escudo protector de los niños. ¿Uno puede decir eso? Pues yo creo que son dos cosas. Una, el miedo se convirtió en elemento predominante en la pandemia, porque si bien estábamos relativamente protegidos al estar en confinamiento, igual estaba la sensación de que en cualquier momento podíamos ser contagiados, incluso por un domicilio que llegara, o por un familiar cercano que tenía que salir a trabajar. Entonces, en ese sentido, la emoción predominante era el miedo. Por otro lado, pues sí la pantalla, pienso yo que se pudo convertir en un factor protector, porque ese miedo no estaba ahí en esas relaciones. Y se desarrollaron otro tipo de relaciones y de emociones, pero quedamos después del confinamiento como en dos años de atraso en el desarrollar y poner en práctica las habilidades sociales de la presencialidad, que son distintas a las de la virtualidad. Y vuelvo al punto de los papás y el colegio, porque hay unos roles específicos. ¿Qué debe hacer el colegio cuando detecta sus casos de bullying? ¿Y qué debe hacer los padres? ¿Ese trabajo en equipo cómo se debe dar? Especificamente cuando hablamos de bullying, de ahí una situación de bullying, tiene que haber una acción contundente, por un lado, de orden disciplinar, donde se pone un límite muy claro, donde eso no se puede permitir desde ningún punto de vista. Y hay que trabajar inmediatamente con las familias, con el estudiante que ha hecho o que ha ejercido una situación de bullying y también con aquel estudiante que ha sido víctima de bullying para generar todos los apoyos y activar las rutas a que haya lugar para impedir claramente. Una cosa es impedir el comportamiento y proteger y cuidar al niño que está siendo víctima de bullying, pero también a los demás niños y otra, generar acciones formativas. Profe, ¿cómo se da cuenta uno, digamos, un niño que sufre de bullying, uno dice, se entera porque está deprimido, porque está triste, tiene ciertos comportamientos que son fáciles de detectar, pero a un niño que es bullying, ¿cómo lo detecta uno? Mira que esa pregunta es muy importante, muy interesante, porque es fundamental trabajar ahí. Son niños, uno puede detectar que, digamos, su desarrollo moral como que no está acorde con la edad, como que las decisiones... ¿Qué es el desarrollo moral? Esa capacidad desde los principios y valores, tener en cuenta no solo mi necesidad, sino la necesidad del otro, como mis acciones tienen un impacto en el otro y entre más elevado tenga mi desarrollo moral, menos sería una persona que tiende a hacerle daño a otro, porque entiendo el impacto que mis acciones tienen desde un contexto individual, familiar, social, desarrollado como esa capacidad. Pero también un niño que es bullying puede tener comportamientos destructivos y autodestructivos, tener comportamientos que uno ve que implican maltratar la naturaleza, los animales, ejercer... Como que no tiene una buena gestión emocional, una baja capacidad de frustración, entre otros. ¿Un niño que hace bullying es el reflejo de lo que está viendo en su casa o no? Yo no diría que es tan fácil como causa-efecto decirlo de esa manera. Evidentemente, cómo modelemos unos comportamientos asertivos, adecuados, cómo nos relacionemos nosotros como adultos con otros, tiene un impacto. Y a veces los padres o los adultos no nos damos cuenta de que cosas tan sencillas como que cuando vamos manejando nos referimos al otro conductor de una manera fuerte o al vecino o cuando nuestro hijo nos habla sobre a un niño que hizo algo que no nos gustó, nos referimos en términos fuertes y despectivos. Todas esas cosas tienen un impacto porque los niños están en una etapa del desarrollo donde van tomando eso que los adultos hacemos. Pero creo que tiene que ver también con cómo los adultos nos habilitamos y formamos los padres de familia en ser intencionales en la formación del desarrollo socioemocional, del desarrollo de la empatía, de que nuestros hijos desarrollen la capacidad de escucha para entender además que sus acciones tienen un impacto en los otros, en unos límites claros, en unos no claros frente a situaciones de agresión consigo mismo, con los otros, con los objetos. Todo el tiempo buscando que haya esa relación, lo que yo hago tiene un impacto y queremos que tenga un impacto positivo, ser muy intencionales y hacer visible eso que esperamos que suceda, más desde lo positivo que castigar los comportamientos negativos. Pues es alguien que sabe sobre lo que está pasando con el bullying en nuestro país post pandemia. Dicen que es otra pandemia, pero en los colegios. Gracias, profesora María Rosario Concha, rectora del Colegio Santa Francisca Romana, gracias por estar con nosotros aquí en Red Ban Noticias. Muchas gracias, Giovanni, por haberme invitado. ¿Y quieren saber las cifras de cómo está el bullying comparado antes de la pandemia y ahora, después de la pandemia? Esto es lo que está pasando en Bogotá y en Colombia. De acuerdo con un informe reciente de la ONG Bullying Sin Fronteras, Colombia ya está entre los 30 países del mundo con mayor presencia de matoneo, acoso y bullying escolar. Solo entre enero de 2020 y diciembre de 2021 se registraron 8.981 casos. Pero, ¿qué diferencias hay entre el acoso y el bullying? Al bullying nos estamos haciendo referencia puntualmente al maltrato entre pares, que quiere decir entre compañeros de la misma edad o de diferente edad dentro del ámbito escolar. Cuando hablamos de violencia escolar, estamos hablando de que hay una relación entre otros actores que es importante también hablar. Estamos hablando de la relación de poder que puede llegar a haber o de maltrato de violencia que puede haber entre estudiantes y docentes. De acuerdo con el experto, el repunte de casos en los años duros de la pandemia tiene su razón de ser. Al estar en un entorno restrictivo, como lo fue evidentemente toda la parte virtual, obviamente se generó que se tenga unos problemas de manejo social, de manejo de emociones, tolerancia a la frustración, entre otras. Además, existe todo un perfilamiento previo en la mayoría de episodios. Cuando nosotros hablamos del perfil de la víctima, por lo general siempre el victimario utiliza algún rasgo evidente, puede llegar a ser físico, puede llegar a ser su color de piel, el tamaño, si es pequeño, si es alto. Incluso el abusador, la mayoría de veces, fue víctima de algún tipo de violencia. Por lo general la persona que sufre abuso va a tratar de buscar canalizar todo ese sentimiento de frustración, ira y todas esas emociones que puede llegar a generar el bullying. Y posiblemente se puede llegar a volver un abusador a futuro. Los expertos coinciden además en que en estos tiempos de virtualidad se debe tener cuidado con una forma de acoso altamente peligrosa, el ciberbullying. Es un maltrato directo hacia la víctima en donde se utiliza cualquier tipo de material, ya sea fotográfico, de video, audio, para poder ridiculizar o el objetivo es ridiculizar a la persona. La recomendación en general para evitar que los casos aumenten es tener una comunicación asertiva entre padres, hijos y comunidad educativa. Y sobre esta muy compleja y preocupante situación hay más. Los casos de bullying en Cali, por ejemplo, se han incrementado con el regreso de los estudiantes a la presencialidad después de todo este receso de pandemia. Son más de 70 los reportes que tienen las autoridades que piden que las instituciones sigan las rutas y que sean dispuestos para atender con proctitud este tipo de situaciones. Tras el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas de Cali, fueron más evidentes los casos de bullying. Esto debido al estado de agresividad con el que retornaron los estudiantes. Hemos tenido 72 casos identificados, hemos tenido de esos 72, más o menos unos 7 u 8 críticos que se han viralizado por redes sociales y también hemos tenido que atenderlos de forma intersectorial. El caso más reciente ocurrió en una institución educativa oficial ubicada en el centro de Cali, donde un menor resultó gravemente herido luego de una confrontación. Mi hijo tuvo dos fracturas de nariz, ya está operado, tenía un hematoma en la frente, le partieron un diente. En estos momentos él ya físicamente no tiene ni morados, ya fue operado, pero ya de aquí para adelante es lo más emocional, la parte anímica de mi hijo. No ha podido volver al colegio, apenas ayer comenzó con lo deportivo. El llamado al interior de las instituciones de Cali es a estar atentos para aplicar la ruta lo antes posible. Todo se basa al inicio en un diálogo, en un diálogo al interior del salón o donde lo estemos detectando en la institución educativa y tratando como de concienzar a los estudiantes de mira, no es que somos diferentes o voy a señalar. Se dispongan siempre a tener diálogo, o sea, encontrarnos en puntos donde podamos mirar esas diferencias y encontrar una ruta conjunta. El desconocimiento sería el mayor obstáculo para la resolución de estas situaciones. Lo primero es, miro el manual de convivencia, ¿qué debe hacer el colegio frente a eso? Si el colegio no hace nada o sencillamente yo ya veo que es algo que es una falta muy grave, le digo al colegio por escrito, esas otras, no llame, no vaya, por escrito, donde usted le quede la copia, solicite la apertura de la ruta de atención integral. El llamado que se hace a los estudiantes es a no temer y comunicar cualquier ataque que se registre en el interior de las aulas, también a los padres para conocer la ruta y así garantizar un buen desarrollo de sus hijos. Terrible, terrible desde donde ustedes lo quieran ver esta práctica del bullying y con esta tendencia a enfatizarse y agravarse después de la pandemia. De hecho, como lo decía Giovanni hace un rato, algunos lo denominan la nueva pandemia. ¿Qué elementos de la pandemia pudieron inducir un incremento en el bullying? Porque las cifras así lo revelan, cifras incluso de organismos internacionales. Pues dos cosas, la ansiedad y la depresión, dicen los expertos, obviamente uno tiene que leer e ilustrarse para tratar de entender este problema que a todos nos termina quejando, ansiedad y depresión acumuladas durante la pandemia. La ansiedad del encierro, la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, la ansiedad de tener la amenaza ahí permanentemente acechando, la depresión de no volver a ver a los amiguitos, de no ver el sol, de no poder salir, de no poder tener las prácticas usualmente que eran parte de la vida cotidiana. Ansiedad y depresión que dan lugar, dicen una vez más los expertos, a irritabilidad y agresividad. Cualquier cosa inmediatamente genera una reacción en los muchachos y además de eso, esa agresividad, canalizar la frustración a través de la agresividad. Serían las semillas fundamentales para que el encierro y las cuarentenas y los confinamientos hubieran generado después este estallido. Un estallido que obviamente se ve incrementado por otros elementos. ¿Cuál es uno estructural? Lo decía la doctora María Rosario Concha, la rectora del Colegio Santa Francisca Romana en la entrevista que le hizo Giovanni. Ella decía, no es cierto que los muchachos asimilen todo de sus padres, pero sí asimilan ciertas cosas que ven en la casa. Y la tendencia que hemos observado, no solo en Colombia, sino en el mundo, a la polarización, a descalificar al que es distinto a uno, a no admitir matices en las diferencias, sino este es o de los míos o de los otros, eso va permeando. Y va agarrando también la manera y la actitud de los niños y la manera de enfrentar los distintos problemas. Agarren ustedes irritabilidad, agarren ustedes agresividad y métanle además ese elemento de el que no se parece a mí es mi enemigo y es opuesto. Y eso va generando ese caldo de cultivo para el bullying. Había un elemento adicional que veíamos en la nota de Fabián hace un momento. Y es que el que fue víctima originalmente se puede convertir fácilmente en agresor. De hecho, la Universidad Johns Hopkins identifica cinco tipos de bullying. El bullying verbal, el bullying físico, el bullying relacional, que es el que dice no se mete usted en mi grupo, no está conmigo. El bullying cibernético, el ciberbullying. Pero hay uno que es el bullying reactivo, el que ha sufrido bullying. La manera de reivindicarse y de poder tratar de salir adelante es convertirse en victimario. Tenemos que detener esto y en esto no son los padres de familia, las autoridades escolares juegan un papel fundamental que lamentablemente, a buscar por las cifras, no lo están jugando. Cambiamos de tema, hablamos de negocios. Después de su integración con Viva Air, Avianca encontró un nuevo socio en la región y anuncia que con la brasileña Gol, para conformar el grupo de transporte aéreo, habrá encaminado a convertirse en el más fuerte de Latinoamérica. Las movidas en el mundo de las empresas aéreas continúan. Ahora se anuncia que Avianca, que ya había anunciado su integración con Viva Air, se une también a la brasileña Gol. Esta integración pasaría a conformar uno de los grupos de transporte aéreo más grande de América Latina, en un holding que llevará el nombre del grupo Abra, que sería una compañía de capital privado con sede en el Reino Unido. Tendrá la posibilidad de ofrecer 300 rutas y mover 50 millones de pasajeros cada año en más de 270 aeronaves. Se informa que las aerolíneas mantienen sus marcas, talentos, equipos y cultura de manera independiente, y buscará más eficiencia en las inversiones. También que un grupo de nuevos inversionistas tienen previsto invertir 350 millones de dólares en la nueva holding, una vez se cierre la transacción, y que se contará con un crédito convertible en inversión a cambio de un interés minoritario en la aerolínea Sky Airline de Chile. A través de un comunicado, el presidente de la Junta Directiva de Avianca, Roberto Criete, dijo que la visión es crear un grupo de aerolíneas que mejore la experiencia de volar para los clientes, empleados y aliados. Agregó que el objetivo es que los clientes se beneficien de mejores tarifas, más destinos, más frecuencias, vuelos y conexiones. Los líderes de la holding serán, además de Roberto Criete, Constantino de Oliveira Jr., quien será el CEO del grupo, Adrian Neuhauser, actual CEO de Avianca, y Richard Lahr, quien está en Gol. La alianza está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, y el objetivo es que el cierre se complete en la segunda mitad de 2022. Vean ustedes cómo se mueve rápido la industria aeronáutica, y no necesariamente porque tenga buenos vientos, sino que es la manera de acomodarse después de la tremenda crisis que sufrieron las aerolíneas a raíz de la crisis del COVID-19. En cuestión de 15 días tuvimos dos grandes noticias alrededor de Avianca, la primera de ellas, su operación con Viva Air, que tiene operaciones en Colombia, pero también en Perú, y ahora esta unión o esta nueva operación con Gol, para conformar Gol, una aerolínea de bajo costo brasilera, para conformar este nuevo grupo Abra. Y ojo a lo siguiente, porque en América Latina, la TAM tiene el liderazgo en términos de ingresos operativos, un poco más de 4 mil millones de dólares al año, y después vendría Avianca muy atrás, y en cuarto lugar Gol, al sumar los ingresos operativos de Gol y Avianca, se le acercan, no llegan a desplazar, pero sí se le acercan a la TAM, y no solamente estamos hablando de ingresos operativos y platas y qué sé yo, es la logística que permite compartir costos, bajar costos fijos, tener algunos servicios compartidos, y de esa manera empezar a sobreaguar después de semejante crisis. Va a ser un poco complejo el gobierno corporativo, es decir, la gobernabilidad de este nuevo grupo Abra, porque dicen los que saben que Roberto Criete, quien es el presidente de Avianca, el mayor inversionista de Avianca, perdón, sería el presidente de la junta directiva del grupo Abra. ¿Qué pasa con los brasileros entonces? Entonces, pues la cabeza de la aerolínea Gol sería el CEO, es decir, el gerente del grupo Abra, pero en una presidencia compartida con los dos segundos niveles del grupo de Avianca. Eso quiere decir que más o menos las participaciones económicas se van a reflejar en ese gobierno corporativo, todo el mundo espera que todo salga divinamente, vamos a ver si las cosas son así. Y un último elemento a tener en cuenta, allí no terminarían las operaciones y las movidas de Avianca. Paralelamente, este grupo Abra no solamente tendría esta operación de Gol y Avianca, sino que entrarían además nuevos inversionistas por 350 millones de dólares en acciones, y además de eso entraría como nuevo inversionista, con un crédito chiquito convertible en acciones, una aerolínea chilena que es Sky Airline. Todo el mundo tratando de salir de la crisis en el mundo aeronáutico, fusionándose, uniéndose, ayudándose, todo sujeto a que las autoridades de competencia digan si aprobamos esas operaciones. El petróleo de referencia a prensa se negocia en promedio en 107 dólares con 51 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a 2 dólares con 20 centavos. El índice MSCI Cold Cap se redujo 0,18% a 1.509 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.080 pesos con 32 centavos. El euro se negocia en 4.293 pesos con 31 centavos. La cifra se ha recaudo por 74,5 billones de pesos en los cuatro primeros meses del año. Aumenta 34,6% frente al mismo ciclo de 2021. ¡Gracias! 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 Yo le prometí que le hacía Fuerza Brasil, pero yo creo que ya no, porque si vamos, nosotros ganaríamos. Yo creo que aún así toca hacer Fuerza Brasil. Yo creo que se van van de paseo. Ay, no, esto ya es una crisis. Entonces, una crisis como la de Isabela Santo Domingo, ¿lo vio? Es verdad. Mira, Giovanni, que no sé si ustedes están acompañando desde este fin de semana que Isabela empezó a subir videos en Instagram contando un poco de todo el sofrimento que está pasando por esta etapa de la menopausia. Entonces, ella habla mucho de la soledad y que pensaba que sería algo natural porque su mamá siempre ha dicho que era algo natural y normal. Pero la verdad es que nosotras mujeres desde muy temprano nos enseñan a sufrir calladas. Todo lo que significa femenino tenemos que aguantar. Y la menopausia es más o menos así para ustedes hombres. Chegas al médico y dices, bienvenida a la mejor etapa de tu vida. Prepárate porque ahora vas a tener dolores musculares, tu piel se va a resecar, van a empezar problemas cardíacos, el insomnio hace parte de ti. Tu parte de humor o sensación de bienestar va a ser como una montaña rusa emocional y tranquila, porque aparte de eso vas a estar bien. Para la mujer es muy difícil y hablar de ese tema, que hay una mujer detrás de tantos cambios, tal vez sea importante y ha llegado el momento. Y Isabela está traiendo eso ahora como tema para nosotros. Sabe que me llamó mucho la atención de todas estas confesiones que hizo Isabela que decidió abrirse. Además, yo creo que de una manera muy aleccionadora para las demás mujeres, porque todas vamos para allá, es que ella dice caí presa de la vanidad y cuando vi los cambios en mi cuerpo de todo eso que me empieza a pasar, que uno se reseca la piel, que te empiezas a engordar porque es eso. Es una transformación, claro, obvia de esa edad, me dio durísimo. Entonces creo que ahí es donde está la primera lección. No nos debemos apegar tanto al cómo nos vemos. Exactamente, que es una cosa que Isabela está tratando de mostrar porque ella se ve marcadamente hinchada en los videos y eso se debe a la caída de los estrógenos y la progesterona. Porque yo digo siempre, yo no creo en fantasmas, pero creo en hormonas. Si hay una cosa que nos comanda, nos asusta y puede de verdad hacer un descontrol en todas nosotras son las hormonas. Mire Paula, cambia tu ánimo, tú pierdes el interés en hacer actividades que hacía, tu memoria va para el espacio. Es natural que la mujer tenga dificultad en acordarse de cosas rutinarias porque hace falta ciertas hormonas y además le duele el cuerpo porque las articulaciones pasan a doler, pero muchas se quedan calladas, como si no fuera lícito una mujer hablar de esas dificultades. Flavia, ¿existe dentro de lo que tú conoces algún tipo de mecanismos, prácticas, ejercicio, alimentación, entorno que permita atenuar un poco los efectos de la menopausia en la mujer? Siempre existe la recomendación generalizada, ejercicio, no fumar y autocuidado. Son muchas pocas las mujeres que tienen ese cuidado de regalarse momentos de placer, de verdaderamente consentirse cuando necesitan. Porque la mujer en esa etapa de la vida, Mauricio, normalmente tiene que, tengo que trabajar, tengo que estar flaca, tengo que cuidar de matrimonio, tengo que estar pendiente de mis hijos, tengo que estar atenta a mis papás, tengo, tengo, tengo y la mujer se olvida de ella misma. Sí, pero, Mauricio, es una palabra importantísima, tengo que estar pendiente del matrimonio, estoy en pareja, cómo se maneja, cómo nos va con los escogos. ¿Qué tiene que hacer uno como hombre en esa etapa? Ser muy, muy cuidadoso con las palabras, estar atento a esos cambios, no criticarla. Hay hombres que no entienden y creen que el hecho de que esa mujer no tenga más la misma energía, el mismo ánimo, es porque está aburrida o cree que hace las cosas a propósito. Una buena recomendación sería, junto a ella, ir al médico. Existe hoy en día, preguntando eso, reposición hormonal para las que quieren, acupuntura. Hay mujeres que disminuyen los calores, los famosos bochornos que les da por la noche y que les da un insomnio tremendo con la acupuntura. Pero es interesante como pareja estar al lado. ¿Sabe que esa pregunta es buena, Giovanni? Porque, por ejemplo, cuando hablo para mujeres que están en tratamiento de cáncer, que muchas se quieren que sus maridos se van, no es porque el hombre sea bobo, es que los hombres tienen miedo de no saber cómo actuar. Entonces se sienten tan impotentes que terminan dañando la relación. Entonces trate de conversar con ella, esté dispuesto. No hay mejor forma de demostrar amor que el cuidado y la atención al otro. Todo lo que nosotros queremos es ser escuchados. Y tal vez Isabela está justo hablando de soledad porque quisiera ser un poco más escuchada en ese momento. Y antes de irnos, una noticia para Paula que no le tiene miedo a volar. Esta historia sucedió hoy de no creer. Un pasajero sin experiencia aterrizó de emergencia un avión en la Florida hoy. Según explica el flyware del vuelo, había salido desde Bahamas cuando una hora y media después se registró la emergencia. Entonces, el piloto quedó inconsciente, Paula, y un pasajero que no tenía ni idea de volar, como usted y como yo, a punta de recomendaciones del controlador aéreo, logró aterrizar esta avioneta. No, no. Usted está empeñado en no dejarme dormir. Ayer me mostró un fantasma y hoy me cuenta de lo que pasa en el aire una emergencia de estas. Pero más allá de que Paula le dé sustituir una situación de estas, qué berraco ese pasajero. Berraco. Porque, no sé, la adrenalina. Yo no sé qué hace para que uno siguiendo puras instrucciones pueda aterrizar un avioncito de eso. No, es increíble. Brutal. Contando los vientos de la Florida, contando el balcima, contando... Bueno, ahí está. Milagros, milagros, milagros. Bueno, está bien, entonces vamos a ir a dormir con él. Con eso va tranquila. A la noche sí fue intensamente. Con eso, para alejar, los milagros existen para dormir tranquilamente. No, pensé en el fantasma toda la noche. Le confío, es una madre de las ojeras. Son su culpa. Nos vamos. Nos vemos mañana a las seis en punto de la mañana. Feliz noche.